Buenas tardes. A nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y su Programa de Derecho y Política Ambiental, les damos la bienvenida al segundo panel del Seminario Buena Gobernancia, Socioambiental y Nueva Constitución, patrocinado por el Consejo de Defensa del Estado y el Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia. Este panel se titula ¿Es posible el concepto de gobernanza socioambiental en el debate constitucional? Dejo con ustedes a continuación a Rodrigo Rivera, abogado coordinador de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado. Muchas gracias Milena. Antes que todo quisiera agradecerles a los constituyentes que hoy día nos acompañan, doña Constanza San Juan, Fuad Chaín y Wilfredo Bacian, quienes estarán participando en una actividad de conversación, un conversatorio conjunto al exministro del Tribunal Ambiental de Antofagasta, don Marcelo Hernández. Y antes de comenzar quería darles una explicación de contexto. Nosotros iniciamos estos talleres o este seminario en un primer ciclo, el miércoles 6 de octubre, junto a la participación de José Luis Samanigo Leiva, en representación de CEPAR, una ponencia inicial sobre problemáticas socioambientales en Latinoamérica y perspectivas de gobernanza socioambiental, para luego introducir ciertos conceptos en materia de gobernanza socioambiental, con la participación de Pilar Moraga, en representación de la Universidad de Chile, y doña Luisa Delgado Isassi, con la moderación de Dominique Herbe para efectos de introducir el concepto de gobernanza ambiental y entregar ciertas herramientas en materia de gobernanza ambiental para poder abordar esos aspectos desde un punto de vista constitucional. Ese primer ciclo de seminarios fue compartido con los convencionales constituyentes y esperamos que con esa introducción previa podamos desplegar o poder desarrollar la pregunta acerca de si es posible debatir desde un punto de vista constitucional en medio ahora que se está iniciando el debate constitucional luego de haberse otorgado el reglamento respectivo en materia de medio ambiente, específicamente en la Comisión de Medio Ambiente y esperamos también los espacios que se otorguen dentro de la Convención Constitucional. Le doy la palabra a don Marcelo Hernández para que comencemos con este espacio, con este seminario, con este conversatorio quizás para efectos de iniciar este espacio. Adelante Marcelo, muchas gracias. Gracias Rodrigo, también agradecerle al Consejo de Defensa del Estado todo el apoyo, por supuesto a la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, agradecerle especialmente a don Fuad Chaín, a don Wilfredo Bacián y a doña Constanza San Juan por acompañarnos hoy día en este conversatorio, el tema de la gobernanza socioambiental es un tema muy presente hoy día en las comunidades, en todos los territorios, y no solamente aplica en la forma en la cual se podría empezar a formar un nuevo trato respecto de resolver problemas socioambientales, sino como también las autoridades, el mundo empresarial, las comunidades y los actores que tenemos alguna injerencia pública vamos dando cuenta de esto de un trabajo colaborativo, porque gobernanza y abordar los problemas tiene que ver con eso, en cómo conjuntamente la sociedad va abordando los temas y los resuelve de una forma colaborativa, participativa, con transparencia, con rendición de cuentas, no es cierto, y con un sentido de justicia social. Eso es gobernanza, al menos como lo entiende también la USL, en la lógica de la conservación de la naturaleza, y como también lo entiende la CEPAL respecto de la equidad y la justicia social. Así que, sin más, voy a darle el primer pase, no es cierto, a don Fuad Chaín. Don Fuad Chaín Valenzuela tiene cuarenta y cuatro años, es convencional constituyente del distrito veintidós Araucanía, de la comuna de Angol, Bilcún, Lumaco, Coyipulli, Curacautín, Ercilla, Galvarino, Lonquimay, Lautaro, Los Sauce, Melipeuco, Perquenco, Victoria, Purén, Renaico y Traillén. Un territorio amplísimo, es demócrata cristiano, y fue electo por la lista del pueblo. El abogado de la Universidad de Chile, diputado de la República en los años 2010-2018, por la región de la Araucanía, y es miembro actual de la Comisión Número 1 sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. Estimado Fuad, gracias por acompañarnos, quisiese que nos ayudase a responder esta pregunta, si es posible integrar el concepto de gobernanza socioambiental en el debate constitucional. Por favor, tus diez minutos. Muchas gracias, Marcelo, gracias por la invitación. Saludar a Constanza de Wilfredo, ¿no es cierto?, con quien hemos tenido la oportunidad de irnos conociendo en el trabajo de la Convención, que ha sido un trabajo bastante intenso, y también, ¿no es cierto?, señalar que hemos estado en esta semana también, al igual como está Constanza Narto del Carmen y también Wilfredo en su territorio, difundiendo y explicando los avances de la Convención. Yo quiero partir señalando que yo no soy un experto en estos temas, soy una persona, sí, muy interesada, muy preocupada, tengo mucha conciencia de que este es un tema fundamental, y por lo tanto tengo el mayor interés, y he trabajado y he conversado mucho con Jorge Kach, que me ha estado ayudando en esto, y también con Pablo Adener, en poder ver cómo efectivamente asumimos como uno de los temas fundamentales y que puede, de alguna manera, determinar que esta Constitución no sea la última del siglo XX, sino que realmente la primera del siglo XXI, que sea una Constitución de vanguardia, una Constitución transformadora, una que se haga cargo de los desafíos de lo que estamos viviendo hoy día, pero también con una perspectiva de futuro, no solo una que busque resolver los problemas del pasado, sino que enfrentar los desafíos del futuro, es justamente uno de los elementos, creo yo, es cómo abordamos el tema medioambiental. Y mucho hemos hablado de que esta tiene que ser una Constitución verde o una Constitución ecológica, y la verdad es que para los humanistas, que tenemos una concepción humanista de la sociedad, el tema medioambiental no se puede entender sino ligada de manera indisoluble a la persona, al ser humano, a su dignidad, a la persona y al medioambiente. Lo que le hagamos al medioambiente, y lo dice el Papa Francisco, en la Udato Si, no lo hacemos a nosotros mismos, y por lo tanto es parte de un mismo conjunto, o sea, la naturaleza, el medioambiente, los ecosistemas, con el ser humano. Y yo creo que tenemos el desafío de que esta Constitución sea una opción ecológica, una opción verde, y eso significa no solo tener un catálogo de derechos adecuados, sino que incorporar como un principio, un elemento transversal, como un eje articulador de todo lo que es la institucionalidad, pero también las normas sustantivas en materia constitucional, la protección del medioambiente, del ecosistema. Y más bien a mí me gustaría que, por ejemplo, no solo esto se tratara en una sola comisión, sino que, en definitiva, sea un elemento que tratemos de las siete comisiones de manera muy transversal. Y a mí me gustaría, y eso es uno de los compromisos que nosotros hicimos, ver cómo, de alguna forma, recogemos una norma quizás similar a la que acaba de incorporar Francia, su Constitución, donde se establece, ¿no es cierto?, como un principio, en el artículo primero, en la Constitución francesa, el que es un deber del Estado accionar contra el cambio climático, en la protección del medioambiente, de los ecosistemas, ¿no es cierto?, de la naturaleza. Y yo creo que si nosotros lo incorporamos como un elemento fundamental a aquello, entonces eso sirve de elemento ordenador para ir construyendo una nueva gobernanza socioambiental, donde hay elementos que son fundamentales, ¿no es cierto?, la descentralización. Cada uno de los territorios tiene distintas realidades, geográficas, climáticas, tiene distintas dotaciones de recursos naturales, y por lo tanto, el proceso de descentralización de las decisiones, de las políticas, de los instrumentos, es fundamental. Y la descentralización tiene que ir de la mano, en definitiva, también con la participación, y una participación que no sea simbólica, una participación que sea incidente donde, en definitiva, se incorpore plenamente también, no solo como un evento, sino que como parte de la institucionalidad de todos los procesos, por ejemplo, de evaluación ambiental a los ciudadanos, a la sociedad civil, a quienes, en definitiva, también no solo pueden ser afectados en concreto con un determinado proyecto, sino que también que podamos tener una institucionalidad que permita una coparticipación permanente, ¿no es cierto?, de la sociedad civil, donde tengamos al Estado y la sociedad civil. Creo que es fundamental, entonces, un proceso de descentralización y remirar cuál es la lógica que hoy día tiene, que a mí me parece que es muy precaria, la participación dentro de todo lo que es la institucionalidad ambiental. De la misma manera, yo creo que tenemos que ir repensando, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, cómo le damos mayor autonomía a los órganos que forman parte de la institucionalidad ambiental. Me refiero, por ejemplo, a votar de competencias ejecutivas en el Ministerio del Medio Ambiente, que le permita, de alguna manera, poder actuar con mucho mayor autonomía en el desarrollo de una política ambiental para Chile. De la misma manera, ¿no es cierto?, fortalecer todo lo que es el sistema de justicia ambiental, ¿no? Como institucionalidad, más allá, digamos, de incorporar ciertos principios que tienen que ver con la justicia ambiental, principios que dicen relación, por ejemplo, con la no regresión, con el principio, digamos, de la justicia intergeneracional también, que yo no sé si tengamos que incorporarla en la construcción, me parece que hay que estar abierto absolutamente a aquello, pero sí, de todas maneras, en nuestra legislación, como principios orientadores de lo que tiene que ser, ¿no es cierto?, la institucionalidad medioambiental. De la misma manera, en materia de justicia, creo que es fundamental impulsar, por ejemplo, a propósito, digamos, de tu experiencia en la carrera judicial, la especialización de nuestros jueces para tener realmente jueces especializados, fortalecer el carácter mixto de los tribunales ambientales. Creo que también es fundamental pensar cómo somos capaces, ¿no es cierto?, de tener una adecuada gobernanza de nuestras áreas y zonas de conservación ambiental. Creo que ahí tenemos un déficit enorme, es muy aumentando la superficie de nuestras áreas de conservación, pero muchas veces estas áreas de conservación quedan en una situación de abandono, y ahí el rol del Estado tiene que ser fundamental, pero que tiene que incorporar también a la sociedad civil. A mí me parece que es fundamental establecer un esquema de gobernanza de nuestras zonas de protección, donde el Estado tenga un rol mucho más activo, pero también que lo podamos abrir hacia la sociedad civil. Poder también, de alguna manera, pensar una especie de ombudsman ambiental, que de alguna manera permite ejercer distintos tipos de acciones, requerir, ¿no es cierto?, a los distintos órganos del Estado para poder establecer o pedir o solicitar medidas, medidas preventivas, medidas precautorias, medidas compensatorias. Y esto acompañado de cambios que, en definitiva, tienen que ir mucho más allá de la construcción, cambios legislativos que, a mi juicio, son fundamentales. Podemos priorizar. Constanza ha dado una pelea muy fuerte por la protección de los glaciares. A mí me tocó, como parlamentario, no sé, también asumir un compromiso en su momento. Y yo creo que es una gran deuda, digamos. Una buena ley de glaciares para Chile es una tremenda deuda que tenemos. Una ley marco de cambio climático. Es fundamental también que la podamos tener. una ley que nos permita terminar definitivamente con las zonas de ese edificio. Yo creo que debemos la ley de protección de las áreas silvestres también, del servicio de la biodiversidad, que hace tanto tiempo que se está discutiendo en el Congreso. Y también yo soy partidario de poder incorporar, por ejemplo, en la legislación la posibilidad de establecer acciones de clase para poder demandar también cuando ya no fue posible evitar, prevenir la ocurrencia de un daño medioambiental que podamos tener también acciones de clase que permitan facilitar desde el punto de vista procesal también el ejercicio de acciones indemnizatorias o compensatorias. Creo yo que el desafío que tenemos hoy día es enorme, pero también una tremenda responsabilidad y una necesidad. Yo creo que uno de los temas, de las materias por las cuales se va a evaluar esta nueva constitución, si es capaz de responder o no a las expectativas de la ciudadanía, es de la manera que tratemos justamente la temática del medioambiente. Si somos capaces o no, de a partir del tratamiento que le damos de la constitución como una piedra angular, establecer efectivamente una nueva gobernanza socioambiental que pasa por revisar nuestra institucionalidad, nuestras normas sustantivas, nuestro catálogo de derechos de la constitución, pero sobre todo incorporar como un principio articulador, transversal de toda nuestra institucionalidad, la protección del medioambiente, de la salud, de los ecosistemas, de la naturaleza y también de accionar definitivamente contra el cambio climático. Yo creo que eso debe estar expresamente incorporado, no como un derecho humano en el catálogo de derechos fundamentales, sino que efectivamente como un elemento ordenador de todo nuestro ordenamiento constitucional a partir de la discusión que vamos a hacer. Entonces, creo yo que esta es una gran oportunidad. Obviamente que la constitución podrá establecer este marco, estas directrices, estos principios, estos derechos, probablemente a lo mejor incluso parte de la institucionalidad, pero luego viene toda una tarea, toda una tarea de desarrollo institucional, de desarrollo legislativo, de educación, ¿no es cierto?, que nos permita realmente tener una manera de enfrentar este tema totalmente distinta con una mucho mayor responsabilidad del Estado y mayor participación de la sociedad civil. Así es que yo creo que es posible, es necesario y yo diría que incluso es indispensable. O el desarrollo que tengamos como país, es verde, es sostenible, es sustentable o no es desarrollo. Y sobre todo cuando pensamos en el desarrollo humano, cuando pensamos en colocar a la persona en el centro, cuando la gran promesa de este proceso constituyente es la dignidad de la persona, bueno, no es posible entender la dignidad y el desarrollo humano pleno, si no lo entendemos también en plena armonía, ¿no es cierto?, con la necesidad de poder proteger nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema, que en definitiva son fundamentales para el desarrollo de la persona. Así es que yo estoy ahora disponible para que podamos conversar, interactuar con los demás convencionales, Marcelo, pero sinceramente creo que el gran compromiso es que el tratamiento tiene que ser transversal, integral, en el marco de la nueva constitución y repensar el esquema que hoy día tenemos institucional para poder enfrentar esto de cara, digamos, a los desafíos que nos impone la necesidad de actuar con sentido de urgencia, sobre todo con lo que significa el cambio climático, digamos, y los efectos que está teniendo. Nosotros tenemos que asumir el compromiso de tener carbono neutralidad y eso requiere una gobernanza distinta a la que tenemos hoy día y debe partir desde la discusión constitucional. Estupendo, Fuad. Muchísimas gracias por tus orientaciones, tus aportes. También no es fácil, ¿no es cierto?, desde un territorio tan complejo como lo es la Araucanía, con sus particularidades también, empujar estos procesos de nueva y buena gobernanza. Te agradezco tus aportes. Quisiese también invitar, a propósito de esta misma pregunta, ¿no es cierto?, si es posible integrar el concepto de buena gobernanza o de gobernanza socioambiental en el debate constitucional, a doña Constanza San Juan Stander. Ella tiene treinta y cinco años, es convencional constituyente por el Distrito 4 de Atacama, involucra a las comunas de Alto El Carmen, Caldera, Chañaral, Copiapó, Diego Dalmagro, Vallenar, Feirina, Huasco y Tierra Amarilla. Es de una lista independiente, licenciada en Historia de la Universidad de Chile, es activista socioambiental, vocera de la Asamblea del Agua del Huasco Alto, e integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios. Y también de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares. Es integrante de la Comisión Número 5 sobre Medio Ambiente, Derechos de Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico en la Convención Constitucional. Muchas gracias, Constanza, por acompañarnos. Bueno, te dejamos estos minutos para que nos puedas hacer tus aportes. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Desde aquí, con mucha alegría, los saludos desde la región de Atacama, desde Alto del Carmen, un lugar, un lugar icónico para mí, para mi historia y para la de todos, de este pueblo y también a nivel nacional, ¿cierto?, donde se ha librado una de las batallas más grandes a nivel socioambiental del país, lo que es Pascualama y que, bueno, no sé si decir gracias a ese proyecto, pero gracias a esa realidad conozco a muchos de los que están organizando este conversatorio, así que saludar a Rodrigo Rivera, a Marcelo Hernández y a Dominique Herbé, que lamentablemente por ir a toda la institucionalidad ambiental nos ha tocado tener que relacionarnos, ¿cierto?, para resguardar este valle y hacer cumplir la legislación ambiental del país. Bueno, dicho eso, también mi intervención es desde mi expertise, que es el activismo más bien. Yo soy licenciada en Historia, pero mi vida se volcó muy tempranamente hacia el lado activista y la verdad, desde ahí he aprendido de estos procesos, algunas cosas más técnicas, otras no, y también por otro lado he ido dejando un poco también mi disciplina un poco más tirada, así que todo lo que comentaré ahora es también desde la experiencia y comenzando que desde los territorios, ¿cómo hemos interactuado con lo que se le llama la gobernanza? Creemos que los conflictos socioambientales, la crisis ambiental fue una de las cosas que impulsó finalmente a poder hablar de gobernanza, porque se empezó a ver que la realidad era mucho más compleja, que la gobernabilidad era mucho más compleja, que había una serie de decisiones en las cuales estaban inmiscuidos muchos actores y muchas decisiones eran trascendentales, en las cuales estos actores no podían quedar fuera. Y a su vez creo que pasó algo también, a su vez, con los conflictos socioambientales y con los desastres ambientales, las comunidades que veníamos, cierto, de un golpe de Estado, de un proceso de dictadura que nos dejó como comunidades totalmente apolíticas, y estos procesos nos hicieron volver a entender que habían decisiones que nos estaban impactando a todos y a todas, y que teníamos que ser partícipes de esas decisiones. Entonces, por supuesto que resuena mucho ahí, muy importante, sin embargo decir que por mi memoria del 2010 en adelante podremos haber empezado a ver como esta palabra en las instituciones diversas que llegaban, pero por ejemplo lo más concreto que vimos fue un plan regulador interregional en donde teníamos que trabajar de tú a tú con las mismas empresas que nos habían destruido, estoy hablando con Barricol, con AgroSuper, que estábamos ahí como todos vecinos definiendo la planificación del territorio. Entonces, para nosotros eso fue un choque, no fue algo bueno. Entonces también creo que esas cosas hablan también de por qué estamos en el proceso que estamos, porque quizás si la gobernabilidad tiene estas tres patas, cierto, del sector privado, privado, el Estado y las comunidades, es importante qué privados son, porque esos privados también tienen que ir de la mano de las decisiones que se hayan tomado en el territorio para que ciertas actividades son las que se realicen, etc. Bueno, en todo este caminar también lo que vimos es una, a pesar de que haya estado el concepto de gobernanza, al cual también nosotros nos sentimos muy representados por, o la entendemos también, muy ligada a lo que es la autonomía y la soberanía territorial. Vimos en todo este transitar del último tiempo, en donde se ocupa esta palabra, que la verdad, más y más proyectos que no quiere la ciudadanía se siguen imponiendo en la provincia del Valle del Huasco, que es un territorio de sacrificio de cordillera mar, y para no ir más lejos, bueno, una serie de mineras más, pero ahora en Huasco suena de sacrificio que está a punto de ser una zona saturada, en donde las personas tienen los más altos índices de enfermedades broncopulmonares, también de riesgo de morir, de aceptar, y que el Ministerio de Salud de la región dice que un tranque de relaves de CAP es molesto, solo molesto, entonces son cuestiones que se siguen sin entender, a pesar de que estos temas y estos conceptos estén ahí intentando de hacerse carne, pero eso es la visión un poco desde las comunidades. Y bueno, ¿por qué estamos en el proceso constituyente? ¿Por qué estoy yo en este lugar? Justamente porque queremos y tenemos la esperanza que la pregunta de este conversatorio sea una realidad, que haya realmente una buena gobernanza ambiental, entendiéndola por sobre todo con la base de la autonomía, el respeto a la soberanía también de los territorios. Ahí nosotros, y bueno, la comisión que me toca estar y que también era mi mandato y que tuve mucha suerte de lograrlo, porque no fue fácil, estoy ahí con un gran desafío, con una gran responsabilidad, con los sueños de todos mis vecinos y vecinas de la región a cuesta, y bueno, no solamente de los vecinos y vecinas, porque esta es una realidad que lamentablemente todos sabemos se repite en todo el país. Y para nombrarles algunas ideas de las que vemos, que son para nosotros, como para poner en concreto cómo sería esta gobernanza, esta buena gobernanza ambiental, lo principal para nosotros, sí, es una constitución que tiene que estar en el centro de la dignidad del hombre, pero también nosotros queremos ir más allá, queremos romper con una visión antropocentrista. Tiene que haber un nuevo paradigma, en donde queda explicitada esta unidad indivisible que tenemos con la tierra, con la naturaleza, que sin ella no vivimos. Entonces ahí son muy importantes para nosotros instaurar los derechos de la naturaleza, ir más allá de los derechos plenamente ambientales o de salud en estos términos, sí que me hace mucho sentido, logré ver solamente el episodio anterior, pero hubo muchas cosas que me resonaron del expositor que ahora olvidé el nombre, pero creo que es un español, y sí que también lo voy a estudiar más para tener ahí iniciativas, me parecieron muy interesantes sus propuestas, muchas de ellas. También lo que nosotros queremos es cambiar el modelo económico, ir hacia un modelo post-activista, que esté sostenido en el buen vivir, y ahí un saludo a Wilfredo, a los pueblos originales, que tienen mucho que enseñarnos en ese sentido, y entonces que esté en armonía con la naturaleza y que tenga límites. Los límites son los derechos humanos y los derechos de la naturaleza que se van a consagrar. Y en ese sentido también me hacía mucho sentido lo que hablaba este expositor, de tener que ver con anticipación cuáles son los límites que tiene la naturaleza, cuáles son las necesidades reales que tenemos para ir pensando en este nuevo modelo, económico, y llamar desde ya que no tengamos miedo a ese cambio. Porque hay una cuestión muy importante. La convención se declaró la semana pasada, o antes pasada, por 139 votos, y faltaron más porque estaba difícil la votación, en que se escribe esta constitución en pleno proceso, en plena emergencia climática y crisis ecológica. Y eso nos debería dar el impulso para entender que si no hacemos cambios estructurales, drásticos, importantes, radicales, aunque esa palabra a muchos le aterre, la verdad es que quizás no vamos a poder estar vivos, quizás la constitución que estamos escribiendo no tenga sentido. Entonces, más miedo deberíamos tener a no ser flexibles, a no ser creativos y a no permitirnos a creer y a ver la realidad de que tenemos un país tan diverso, que podemos practicar una economía igualmente diversa, y poder tener entonces un modelo económico totalmente sostenible. Y tres puntos más, y me quedo hasta acá, porque creo que ya logré mi punto, son mis minutos. Tener también injerencia en todo lo que es el territorio en cuanto a los proyectos, y también en cuanto a los tratados internacionales. Aquí nosotros tenemos el tratado binacional minero, que cerró la cordillera a los crianceros, que nos permite a los entes fiscalizadores ir a ver lo que ocurre con las mineras, y también el tema, bueno, recuperar los bienes comunes y naturales, que sean desprivatizados, y lograr también una gestión comunitaria de los mismos. Y un último tema que ayer me envolvió todo el día en Freirina, en Huasco, el tema de la propiedad privada. Es algo esencial, y también acá no tener miedo, pero hay millones y millones de mantos de tierra, de mantos de borde costero, que están acaparados en manos de unos pocos, y que no le permiten a la gente tener vivienda, que no le permiten seguir pescando de manera artesanal, que no le permiten al pirquinero trabajar sus minas de manera que es mucho más sostenible que una gran minera. Incluso los municipios nos dan cuenta de que no pueden desarrollar a sus comunidades en temas de alcantarillado, de luz, porque se están topando con los territorios de la empresa, por ejemplo, de AgroSúper, en Freirina. Entonces son proyectos que no terminan de acabar. Así que aquí termino, y eso, con la esperanza de que logremos estos grandes cambios. Gracias. Muchas gracias, Constanza. Muy motivadoras también tus palabras. La verdad que somos muchos los que estamos ilusionados en esta nueva constitución. Vuelvo a agradecerle a FUAD, a ti, y ahora también a Wilfredo, a quien lo quiero invitar también a responder esta pregunta. Si es posible integrar el concepto de gobernanza socioambiental en la nueva constitución. Contarles que Wilfredo Bacián tiene 45 años, es convencional constituyente, descaño reservado del pueblo quechua, es independiente, él es gestor cultural y dirigente de la comunidad indígena quechua de Guipisca. Ahí, muchos años atrás lo conocí cuando trabajaba en INDAP. Bueno, su enfoque principal, ¿no es cierto?, en la región de Tarabacá, porque cubre las siete comunas que están en el territorio de Tarabacá, y me imagino que representa también a los hermanos quechus que están en todo el territorio nacional y fuera del territorio nacional, porque se representa, en este caso, al pueblo originario quechua. Su enfoque principal, desde hace más de 15 años, ha sido reivindicar el patrimonio de su comunidad, además, avelado por la preservación ambiental en su territorio. Él ahora integra la comisión número 3, de formas de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobiernos locales, y organización fiscal. Bienvenido, Wilfredo, y por favor, si nos puede dar tus palabras también, y responder a esta pregunta. Meinaya Kachanki, Huayquikuna Panaykuna, allí en Chisi, saludarles, hermanas, hermanos, buenas tardes. Agradecer primero el espacio que nos dan, de poder también compartir la visión de los pueblos originarios, en el caso particular del pueblo quechua, en instancias como esta. Yo creo que hoy día, la pregunta que nos hace el panel, a través de Marcelo, es interesante, ¿no? En el sentido de cómo también los pueblos originarios, somos parte integral, de esa gobernanza. Porque hay que decirlo, gran parte de las zonas de sacrificio, que hoy día existen, en el norte, principalmente de este país, están situadas en territorios de comunidades indígenas. Y hoy día hay un sinfín de conflictos ambientales también, que se han ido desarrollando en los últimos años, precisamente porque no hay una participación real y efectiva, en términos de lo que las comunidades y los territorios piensan, respecto de estos proyectos que se instalan en nuestros territorios, ¿no? Si bien es cierto, hoy día, desde el año 94 en adelante, existe una legislación ambiental, que ha buscado, por un lado, establecer normas y leyes que apunten a cómo se establece o cómo se generan las mitigaciones respecto de los impactos ambientales que generan estos proyectos, en el caso nuestro, extractivos. Pero aún así, estas normas que hoy día se han implementado a través de la legislación, no han considerado en su esencia a los territorios y a los pueblos originarios. Si bien es cierto, hoy día tenemos un convenio que es el convenio 169 de la OIT, que entró en vigencia el año 99, aproximadamente, el 2009, ¿no? Si no me equivoco. Y que de alguna manera establece mecanismos de participación y consulta indígena a los pueblos originarios, pero estos procesos no son vinculantes en el sentido de que la opinión que pueda determinar una X comunidad indígena pueda ser definitoria al momento de aprobar o rechazar un proyecto en particular. Y se ha introducido más bien estos procesos como instancias administrativas de decir, bueno, vamos a aplicar la consulta indígena a las comunidades que están dentro del área de influencia de un proyecto terminado, pero el resultado final de ese proceso no va a ser vinculante, o sea, no es vinculante. Derechamente. A lo más, lo que las comunidades hemos podido optar son a los protocolos de acuerdo final que se establecen con las empresas, por ejemplo, respecto de cómo también esos impactos ya se pueden establecer mecanismos de mitigación y o compensación dependiendo del grado de los impactos que generan, ¿no? Pero aún así eso creo que es una debilidad aún dentro del mismo procedimiento, ¿no? Porque esta gobernanza a la cual apunta la pregunta implica una articulación mucho mayor y con mucha profundidad también de cómo entender el concepto territorial, por ejemplo. ¿Qué es lo que es el buen vivir? Como señalaba Constanza, ¿no? Este suma causa y que día viene también a reencontrarse con los pueblos originarios en el sentido de preservar, conservar lo que nuestros antepasados nos han dejado en nuestros territorios. Y lo poco que queda hoy día como también nosotros hoy día tenemos el desafío de conservar para poder dejar a las nuevas generaciones parte de esa historia, parte de esa riqueza natural que hoy día es posible aún encontrar por lo menos en algunos territorios. Entonces, aquí hay un tema que viene también a sumar a todo este proceso también de desvinculación que ha existido entre los pueblos originarios el Estado respecto a estas materias, por ejemplo. Porque al haber estas zonas de sacrificios que se establecen en territorios indígenas, obviamente ya hay un impacto porque a esos territorios nunca les preguntaron, a nosotros no nos preguntaron si es que queríamos o no determinados proyectos en los territorios. en el caso particular yo tengo dentro de mi comunidad un proyecto extractivo que se instala el año 70 aproximadamente. En esos años no había ningún tipo de legislación ni norma que estableciera ningún tipo de derecho. Por lo tanto, solo avalaba el Estado respecto de lo que se hacía en esos espacios que se fueron entregados en concesión y que hoy día existen también a través de las otras normativas mineras la entrega de concesiones a grandes grupos económicos que hoy día dan vuelta dentro del territorio buscando algunas explotando y en otros casos buscando poder explotar proyectos extractivos. Entonces, aquí hay un desafío interesante que también viene a incorporarse en este proceso constituyente porque va a ser primera vez en la historia de Chile en el cual los pueblos originarios también vamos a poder ser parte importante en esta discusión y en esta discusión que busca no solamente mitigar lo que hoy día ha ocurrido sino que hoy día también es como avanzamos mucho más allá en profundizar la protección del territorio de nuestros pueblos originarios. Hoy por hoy el gran patrimonio que tenemos en los territorios es precisamente nuestras comunidades que hoy día han sobrevivido a distintos procesos sociales, culturales y hoy día también extractivos que dan cuenta de una historia de un legado que hoy día también los pueblos incluso y han habido distintos conversatorios donde hoy día los pueblos originarios también ponen a disposición esos elementos ¿no? de sabiduría ancestral respecto de cómo también cuidar la Pachamama cómo reivindicar también el apego al equilibrio natural y ecológico que debe existir entre lo que acciona el ser humano con lo que nos provee nuestra Pachamama nuestra madre tierra entonces ahí también hay que ver cómo coincidimos digamos en esa articulación de actores que busquemos digamos por un lado la protección de los territorios y que no se sigan depredando más zonas de sacrificio porque ahí hay un tema que va a ser siempre el meollo del asunto porque si exigen hoy día el Estado entregando zonas de sacrificio sin considerar efectos como el cambio climático que hoy día está ocurriendo y que no es menor pero también el despoblamiento forzado en algunos casos de muchos territorios de muchas comunidades por la falta de oportunidad también de vida de desarrollo que el Estado no está siendo capaz de cumplir y jugar ese rol que también tiene como mandato por lo tanto hoy día creemos que tenemos que avanzar mucho más allá de lo que hoy día el convenio 169 nos ha entregado en cierta medida de derecho a los pueblos originarios y en este nuevo proceso constituyente hoy día creo que hemos caminado en ese sentido al establecer la declaración de Naciones Unidas sobre derechos humanos a los pueblos indígenas como un estándar mínimo para poder volver a conversar estos temas entre todos y todas aquí no se trata de que hoy día tengamos los pueblos originarios el derecho a veto de determinadas cosas como algunos convencionales en su momento pensaron o malinterpretaron sino que se trata de que si vamos a generar un nuevo diálogo entre los pueblos y el Estado este diálogo también tiene que ser sobre la base del derecho que tenemos los pueblos originarios y en ese contexto es que el que hoy día hablemos de un Estado plurinacional por ejemplo es un avance importante porque precisamente en ese concepto de plurinacionalidad va a estar implícito de alguna forma estos derechos que hoy día estamos tratando de socializar y que además no lo hemos inventado nosotros son tratados internacionales que han suscrito los distintos Estados donde Chile también es parte de esa de esa instancia por lo tanto nosotros lo que estamos diciendo es que aquí Estado de Chile hay un tratado en particular que protege los derechos de los pueblos originarios y que queremos que en base a ese tratado podamos establecer una nueva gobernanza como lo dice este conversatorio respecto a esta relación que va a tener que darse entre el Estado a través de sus distintas formas digamos institucionales con los pueblos originarios también a través de sus distintas formas de organización por cada uno de los pueblos por lo tanto ahí creo que es como una primera luz que podemos ver en esta nueva gobernanza socioambiental que pueda permitir destrabar también esta fisura que pueda darse entre la realidad de los territorios indígenas y la realidad de un Estado de un gobierno y de un modelo económico también que de alguna manera afecta y que tiene mucha relación respecto de lo que se hace en estos territorios para poder producir mayor desarrollo económico al país pero que esto no se condice tampoco después con la devuelta digamos de ese desarrollo a esos territorios que hoy día son zonas de sacrificio hoy día en nuestros mismos territorios y nuestras mismas comunidades hoy día no existe agua potable no existe sistema de alcantarillado no existen caminos de acceso público en condiciones óptimas por lo tanto ahí hay una brecha que también hay que buscar la forma de cómo no sólo disminuirla ojalá eliminarla ¿por qué? porque tenemos un sistema que nos mide por cantidad de población que es el famoso RS que la inversión pública no se puede hacer en territorios rurales muchas veces porque la cantidad de población es muy poca pero precisamente la paradójica es cómo desde esos territorios donde está quedando muy poca población porque no hay oportunidades de desarrollo oportunidades de vida extraen la mayor cantidad de recursos naturales que van después a nivel central y se quedan en esa instancia y no dialogan con la realidad y los problemas que hoy día tenemos en los territorios entonces aquí yo creo que este concepto de medio ambiente hoy día tiene que ser un concepto integrador que considere las particularidades de cada componente ambiental pero al mismo tiempo que considere el concepto de territorio de los pueblos originarios y que este no se limita solo al sentido físico de un espacio determinado sino que tiene que ver con una cosmovisión profunda de concepción de parte de los pueblos originarios de lo que es el sentido de pertenencia de su territorio de su territorialidad que en definitiva la territorialidad es mucho más amplia en el sentido de lo que no es solamente el espacio físico tiene que ver con la relación entre las personas nosotros como parte de esa comunidad el territorio como lo dije en un equilibrio también que debe ser el piso en el cual tenemos que desenvolvernos es por eso que es importante que este proceso vamos a tener que generar esos procesos hoy día el trabajo de las comisiones que hoy día también van a estar que ya se han discutido que se han señalado bueno lamentablemente yo no pude acceder a esa comisión de medio ambiente porque muchos de mis hermanos pelearon por estar en esa comisión también y tuvimos que de alguna manera ver la forma de que todos los pueblos estemos en cada una de estas comisiones pero si voy a estar en la comisión de descentralización y equidad territorial que también de alguna manera vincula estos conceptos y estos temas y que lo hace incluso mayormente más profundizan porque vamos a poder ahí en esa comisión considerar esta experiencia porque hoy día también hay que decir la experiencia de quienes venimos de los territorios y que hemos vivido y que hemos sorteado cada una de estas problemáticas y que la vamos a poner en este trabajo de comisión va a ser clave importante porque vamos a instalar precisamente esas realidades y va a ser ahí donde vamos a poder también debatir discutir y ojalá coincidir a través del diálogo por supuesto con todos los convencionales y poder construir esta nueva institucionalidad y por qué no pensar también en este nuevo Chile entre esta relación que hoy día se ve bastante media desigual entre lo que son los pueblos originarios y el Estado en general tenemos que apuntar también a ocupar espacios de discusión política donde se toman las decisiones por lo tanto también creemos que mientras también existan presencias de pueblos originarios en esa instancia de toma de decisiones va a permitir también que estas institucionalidades se puedan de alguna manera poner al nivel de los territorios de las problemáticas que ocurren en los territorios y es por eso que también creemos que no es menor pensar que mañana pasado tengamos parlamentarios de escaños reservados en el Congreso parte de los pueblos originarios discutiendo los presupuestos de los gobiernos regionales de los gobiernos locales en el tema del poder de justicia ¿por qué no también incorporar jueces indígenas dentro de todo el aparato que corresponde a ese poder del Estado? Porque tiene que también haber pertinencia práctica también en esas debates y en esas discusiones porque donde se toman decisiones son nosotros y con nuestras realidades y ahí no estamos siendo incorporados por eso que esta gobernanza social-ambiental tiene que ser muy profunda y amplia en el sentido de que si quieren hoy día este nuevo Chile tener un diálogo fluido con los pueblos originarios bueno, tenemos que estar en ese diálogo y de igual a igual también porque aquí no es porque una persona pueda tener un título y otra no pueda tenerlo va a ser diferente la situación yo creo que aquí todos tenemos la misma condición en el sentido de que tenemos una experiencia de vida de que conocemos un territorio determinado y en base a esa experiencia podemos también proponer soluciones a los distintos problemas que esa experiencia nos ha llevado a conocer así es que yo creo que en ese sentido y para terminar esta gobernanza socioambiental tiene que ser incorporando a los pueblos originarios a sus realidades a sus particularidades y a su cosmovisión muchas gracias gracias por la invitación no, gracias a ti Wilfredo bueno, también un aporte tremendo y solamente Fuerza está levantando la mano porque había conversado conmigo que tiene que retirarse un poquito antes pero quisiera hacer un par de reflexiones a propósito y tratar de responder algunas de las preguntas comunes que leo por ahí si me permite marcar algunos puntos creo yo también de diferencia pero estamos todos de acuerdo en la importancia de este tema de que es fundamental la participación activa no simbólica que tenemos que la de la descentralización estamos de acuerdo que esto tiene que ser un tema transversal y no de compartimento estanco en la constitución por eso que está bien está la comisión de medioambiente y me alegro que esté Constanza ahí y Wilfredo mucho tendrá que defender en la comisión de descentralización el tema del rol de los gobiernos locales de los gobiernos regionales me tocará a mí en sistemas de gobierno si no tenemos un buen sistema político si no tenemos un sistema democrático que funciona adecuadamente y que re-legitime las instituciones y que es parte de la crisis que estamos viviendo desde todo punto de vista de una crisis de confianza de las instituciones de la democracia y tenemos que renovar nuestra democracia tenemos que renovar nuestra institución a repensar un sistema político que de alguna manera no solo goce mayor legitimidad sino que funciona adecuadamente y eso va a ser lo que nos va a tocar en la primera subcomisión discutir pero yo quiero marcar un punto un punto porque yo creo que yo soy partidario de poner mucho énfasis en la lógica de la conservación y de la protección no tengo ninguna duda y tenemos que tener también más áreas de protección mayores áreas de conservación y mejor administradas que realmente sean de conservación y protección o de abandono como muchas veces ocurre pero por otro lado nosotros tenemos que pensar que tenemos que tener un desarrollo sostenible y eso implica un justo racional sustentable uso también de nuestros recursos naturales y yo creo que indudablemente tenemos que discutir este acto jurídico de nuestros recursos naturales como el agua o como un bien común o bien nacional de uso público yo creo que soy total partidario de aquello pero también tenemos que pensar que el desarrollo humano requiere interrelacionarse con la naturaleza que si destruimos la naturaleza destruimos el ser humano no hay ninguna duda y que tenemos una acción mucho más decidida más audaz más firme que lo que hemos tenido hasta la hora donde la reacción ha sido tibia tardía y ahí estamos en definitiva en una amenaza global producto de este cambio climático y sus consecuencias pero yo creo no podemos pensar solo en una acción conservacionista sino que también como tenemos un desarrollo sostenible y para eso como involucramos en definitiva en esta nueva gobernanza adecuadamente a las comunidades no se trata al sector privado a las autoridades a la sociedad civil organizada ya sea la que esté en el área de influencia o aquellos que puedan no estar pero que si tienen una experiencia en este tema y como generamos no solo principios como el de justicia ambiental que es muy importante el de la intergeneracional eliminamos estas zonas de sacrificio pero como tenemos también instrumentos de planificación territorial que nos permitan el desarrollo sostenible no solo no solo la conservación también la conservación y la buena conservación la buena protección yo creo que ese es el desafío que tenemos que tener y por lo tanto y eso requiere como te decía yo repensar nuestra institucionalidad tanto desde el punto de vista judicial la institucionalidad pública los instrumentos territoriales ¿no es cierto? y como en definitiva involucramos adecuadamente es una corresponsabilidad a la sociedad civil en esto en todas las instancias yo creo que efectivamente hay una gran oportunidad ¿ya? y yo creo que hay mucha experiencia comparada buena y mala a la cual aprendemos ¿no es cierto? pero también tenemos un desafío mayor ¿cómo innovamos? ¿cómo innovamos? ¿cómo en definitiva dentro de esta constitución ya somos capaces de de buscar soluciones creativas a un problema complejo ¿ya? y eso tiene que ver incluso con lo que tiene que ver con los compromisos internacionales ¿ya? como nosotros cumplimos nuestros compromisos internacionales y somos buenos alumnos pero también ¿no es cierto? ¿ya? exigimos que el resto los cumpla porque en materia medioambiental ya muchos de los que nos exigen cumplir nuestros compromisos de tratados internacionales en mucha materia no los cumplen ¿ya? no los están cumpliendo no están cumpliendo ¿no es cierto? con los compromisos por ejemplo de 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 emisiones y y nosotros tenemos que en definitiva también revisar eso y revisarlo desde la propia desde la propia eh eh constitución ¿no es cierto? como en definitiva también abordamos aquello entonces yo creo que eh eh y y aquí me plantean alguna pregunta que me parecía muy muy interesante ¿cómo poder evitar cuestiones como el del Pandora Page? pero bueno yo creo que en definitiva quitándole poder también al presidente de la república si no puede ser que hoy día tengamos tanta concentración del poder ¿ya? si yo creo que la concentración económica y la concentración del poder es gran parte de los problemas que tenemos de de gobernanza no solo social de estar sino que en general de gobernanza de nuestro país y yo creo que entonces una mejor distribución del poder a las personas y a los territorios ¿no es cierto? ¿ya? eh yo de partida eh una de las primeras cosas que haría digamos que hay que eliminar el comité de ministros definitivamente del proceso de evaluación ambiental eso es fundamental en un proceso de de repensar el sistema de evaluación ambiental ¿ya? y eso en definitiva también lo que hace es justamente minimizar riesgos como los que como los que se plantean eh ahí entonces yo creo que hoy día eh con lo que aquí se ha se ha señalado por mis colegas convencionales ¿ya? en los cuales tengo muchos puntos de coincidencia eh eh creo yo que es posible partir digamos con con optimismo que nos vamos a poner de acuerdo pero pero insisto yo creo que desde los territorios tenemos que ser capaces de desde la realidad de cada territorio pensar cuál es la eh el mejor camino ¿ya? a través de una de un esquema muy descentralizado para tener gobernanza socioambiental eh que que nos permita que esos territorios puedan desarrollarse sosteniblemente no sólo como te digo desde la lógica de la conservación que es fundamental ya yo la la respaldo pero no puede ser lo único que pensemos ¿ya? sino que eh tenemos que ver cómo un país como el nuestro genera condiciones de desarrollo humano a partir de 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 un uso racional armónico sustentable justo a eh y de 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 nuestros recursos naturales también y ahora tengo que partir porque parto a las tres y media tengo que estar en otro en otro seminario así que por eso que te te pedí vamos a tratar de responder también a algunas de las preguntas que que alcancé a leer y reaccionar un poco a a las estupendas intervenciones de 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 Constanza no sé de de Wilfredo muchas gracias Marcelo y a todos gracias a ti Fua eh muy amable por tus aportes y y por supuesto queda liberado también quiero seguir en esta misma línea porque justamente una pregunta general más allá que también tanto Wilfredo como Constanza no cierto pueden hacerse cargo de las preguntas que se formularon ahí en 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 el zoom eh hay varias preguntas también que están llegando por diferentes lados pero quiero concentrarme justamente en lo que estábamos conversando en cómo sueñan ustedes cómo recogen las ideas desde sus bases desde sus territorios y sueñan esta nueva constitución con el fin de buscar el bien común de satisfacer no cierto el el legítimo derecho de los ciudadanos de las ciudadanas de vivir mejor del buen vivir eh cómo cómo visualizan esos ustedes que que pudiese plasmarse en en esta constitución qué arreglos hay que hacer para que finalmente se refuerce el trabajo desde los territorios no esta planificación vertical no cierto centralista sino que también mucho más respetuosa desde la toma de decisiones territoriales desde las bases con mayor lógica de participación pero también con mayor mayor lógica de eh de reportabilidad de rendición de cuenta de justicia social que son los principios de la buena gobernanza ya son los principios de 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 este concepto que justamente lo estamos invitando a discutir entonces ya fue planteó algunos puntos ahora quiero en la misma en el mismo orden con Tansa si es que tú nos ayudas tanto a esta pregunta esta segunda pregunta no cierto más bien desde los sueños desde la visión del territorio como lo plasmarían en en la nueva constitución y si es que también podemos tomar alguna de las preguntas que aparecen ahí en en el chat ¿ya? Sí, bueno la verdad es que la presentación anterior adelanté varias porque todas eh mis demandas e iniciativas tienen una un sustento una base social eh y también de 20 años de de comunidades y no solamente la del Valle y el Huasco sino que como representa la región también estamos unidos muchas eh organizaciones y movimientos que han vivido también eh el extractivismo de manera de en primera persona por tanto eh una de las primeras cosas y me llama la atención que una de las primeras preguntas da cuenta de que mi discurso sería un discurso populista eh y me gustaría responder que realmente es esta las soluciones y las demandas que tenemos de los pueblos entonces es el sentir real y y tiene que ver con sobre todo atravesado por la decisión de los territorios respecto de lo que pasa en los mismos territorios o sea el mejor ejemplo que tenemos es lo que vivimos con Pascualama las personas hace 20 años dijeron no queremos el proyecto porque va a destruir los glaciales va a contaminar las aguas va a destruir las vegas altoandinas nos va a destruir también nuestra cultura nos va a cambiar nuestra forma de vida todas esas cosas pasaron y bueno ustedes lo saben muy bien tú Marcelo cierto el fallo que tuvimos donde se termina corroborando todo aquello y pero 20 años después el 17 de septiembre del año 2020 cuando todo esto partió el año 2000 cuando ya estaba todo destruido cuando ya hay gente que tenemos con riesgo a la salud y que no sabemos en cuántos años más pueden despertar una serie de consecuencias eh difíciles de sostener por cierto quedó registrado la superación del manganeso pero para nosotros en nuestra retina siempre van a quedar el arsénico y todos los otros metales pesados que estuvieron por mucho tiempo superados entonces eh si se hubiese atendido a la sabiduría popular a la al derecho de las comunidades y de los de los indígenas porque acá también hay pueblos originarios a su decisión a ese no rotundo tendríamos otra otra realidad aquí hubo también mucho daño en muchos momentos no se le compró la 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 producción a los agricultores y hasta el día de hoy cuesta porque ya quedó como una zona estigmatizada de contaminación entonces una de las cuestiones fundamentales para nosotros es lograr la democracia directa que haya más eh instrumentos para poder dar nuestra opinión para poder eh incidir de manera real como decía también Wilfredo la participación vinculante en donde queremos que estén los referéndums un plebiscito que podamos tener iniciativas populares de ley nosotros también llevamos trabajando hace el dos mil diecinueve nos unimos todas las organizaciones que tenemos nuestros glaciares afectados y amenazados y elaboramos unas bases comunitarias para una ley de glaciares como la vemos los territorios ¿por qué no podemos eso impulsarlo y llevarlo a que realmente pueda ser una propuesta que avance en el congreso y no tener los ocho proyectos que han quedado ahí finalmente archivados en las diferentes cámaras del congreso entonces para contestar un poquito la primera pregunta efectivamente también como me dice la persona ahí es importante también tener los aspectos técnicos y científicos sin embargo también desde los territorios hemos tenido malas experiencias con la ciencia en donde hemos visto que también tiene precio entonces tenemos a grandes expertos muy conocidos de diversas universidades que son muy conocidos también afuera pero que si son pagados por la minera dicen la verdad y los resultados que quieren las mineras entonces también hay que tener ojo y por otro lado eso tiene que ver con lo que es la información ambiental que es crucial para tomar decisiones y que eso va de la mano también con las cosas que tiene el tratado de Escazú y que si bien no lo podemos aceptar hay muchas cosas en ese tratado en ese acuerdo que debemos acercarnos en la constitución y la última otra cosa que quería contestar en cuanto a el contexto de Pandora Papers y Dominga que avances a nivel institucional se podrían realizar para evitar o detectar de manera temprana estas situaciones nosotros pensamos en que esta nueva constitución tiene que dejar un nivel muy alto de probidad para las autoridades públicas y también sanciones importantes a lo que es la corrupción para terminar con ello no podemos seguir avanzando con estos casos que se nos repiten una y otra vez y más encima tampoco hay mayor castigo y finalmente las mismas personas se pueden volver a postular para cargos públicos y ese es el mayor castigo no pueden volver a postularse a un cargo público y la última pregunta que me gustaría contestar es si quieren cuál es la fórmula más adecuada para incluir el interés de la naturaleza en la gobernanza socioambiental creemos que a través de una defensoría de la naturaleza en donde un humano cierto va a tener que tomar el rol de ella pero en el fondo que esté la voz de la naturaleza de manera institucionalizada yo sé que es difícil pero es una forma para proteger también al medio ambiente proteger a nosotros mismos también recuerdo ahí que Adolfo Adolfo el compañero Adolfo siempre nos enseñaba en derecho humano nosotros no tenemos que proteger a la naturaleza ella está ahí para nosotros pero en el fondo creo que es importante una defensoría de la naturaleza creemos que es importante eso muchísimas gracias Constanza muy amable ahí tus aportes y también por haber abordado ahí varias de las preguntas Wilfredo ¿cómo lo ves tú? ¿cómo concretamos esta cosa de esta buena gobernanza que tiene ciertos principios como la una participación vinculante ¿no es cierto? un mayor acceso a lo mejor a la justicia un sentido de justicia social en los territorios y por supuesto en esta mirada del desarrollo más integral más sustentable pero de buena manera que incluye yo le llamo el sumacamaña a lo mejor es la palabra y en quechua tiene otro otro nombre pero ¿cómo incluimos el concepto del buen vivir ¿no es cierto? y de la buena gobernanza en la nueva constitución desde esta mirada de los territorios bueno Marcelo yo creo que como partiendo de lo que señalaste al final ¿no? hoy día el concepto del buen vivir el suma causa en el caso del pueblo quechua ¿no? como elemento principal porque si queremos mirar el desarrollo sustentable o sostenible tenemos que mirarlo también desde la lógica cultural y identitaria propia de los territorios porque es importante que también los territorios expresen su forma de ver ese desarrollo y que no sea como dijo Constanza el académico el que muchas veces viene y nos dice mire el desarrollo es esto y viene el ingeniero y nos dice es que hay que construir esto pero para construir esto hay que tener esto otro entonces ahí se genera también una desvinculación respecto de lo que es la mirada propia de los pueblos originarios de su entorno territorial entonces hay que volcarnos un poco a entender y comprender de mejor manera esos conceptos y por otro lado efectivamente aquí es esencial el diálogo yo creo que hoy día en distintos procesos sociales evolutivos el diálogo tiene que ser siempre el eje conductor de esta gobernanza pero un diálogo que tiene que ser con respeto con valoración a la forma de vida que tiene un territorio y también a la forma de mirar esto que se quiere construir y lógicamente y ahí un poco entrando a la respuesta a las preguntas que no hacen en términos de que si cree cuál es la opinión respecto si las comunidades debiesen primar sobre los criterios técnicos y científicos sobre una decisión que determina una comunidad al momento de establecer un proyecto en su territorio bueno lo que ha ocurrido aquí es que precisamente y lo decía Constanza también muchos de los investigadores y que tienen un digamos un un currículum con con doctorado magister y diplomados en en muchas cosas llegan con la solución a implementarse en en el problema que se detecta ¿no? pero esa mirada no recoge la realidad del territorio y lógicamente pasa en en los los proyectos los procesos de levantamiento de estudio de línea base ¿no? de medio humano o de derechamente de 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 la línea de base ambiental de flora de fauna y de todos los elementos que 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 son parte de un sistema de evaluación ambiental donde no no consideran esta concepción de de ver el territorio pues ahí hay un tema que que tenemos que modificar la la forma cómo está operando hoy día el sistema ambiental porque hoy día el el sistema ambiental no se está haciendo cargo de 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 esta realidad de pertinencia territorial lo está viendo solo desde una mirada técnica eh profesional de de soluciones que van en esa línea pero no desde lo que ocurre en la realidad del territorio y cuando si una comunidad se puede oponer a un proyecto efectivamente debe primar esa decisión por sobre cualquier otro tipo de decisión porque es la comunidad la que se vería afectada en en un determinado proyecto la que va también definir el el por qué lo lo está analizando esa perspectiva ahora efectivamente ahí hay que establecer eh mejoras en en los procesos de evaluación ambiental y ojalá que en en esta nueva constitución también eh podamos a lo mejor y digo podamos porque creo que también va a ser el aporte en esa línea de 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 generar mayor autonomía al al sistema de evaluación ambiental que hoy día dependa de una autoridad política de un gobierno de turno es el problema y y hoy día lo tenemos con con lo que ha pasado en las últimas semanas ¿no? Por lo tanto creemos que este este esta autoridad ambiental debe ser la lo mayor autónomo posible y que no tenga ninguna vinculación política de ningún tipo de poder de ningún poder del estado porque ni que lo nombre el presidente ni que lo con nombre el senado ni ni la cámara de diputados porque bueno ahí hay que ver la fórmula en términos de los criterios de 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 carrera de profesionalismo etcétera no sé eso es parte de la discusión y el debate que hay que analizarlo pero lo que no puede ser es que estas personas que hoy día toman decisiones están vinculadas a sectores políticos y de gobierno y que en definitiva están los intereses de los programas de gobierno de determinados eh presidente ¿no? por lo tanto creo que ahí hay que ver cómo dotamos de mayor autonomía y de de mayor poder de fiscalización también al sistema de evaluación ambiental porque si hoy día si bien es cierto existen los tribunales ambientales pero tenemos la 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 superintendencia de medio ambiente que hoy día no fiscaliza nosotros hemos ingresado varias denuncias a a a la a la superintendencia y muchas de ellas quedan ahí en en el escritorio del del funcionario porque este ni siquiera baja al territorio a ver qué está pasando si es ver es verídico o no aquí hay que reformular un poco cómo se ha venido dando este sistema ambiental en los últimos años y y en ese en ese sentido las comunidades diría claro deben tener un una opinión preponderante respecto a lo que va a ocurrir en su territorio si son quienes viven en el día a día en en el territorio o sea no es lo mismo que vengan a instalar un proyecto en la ciudad donde vive mayor cantidad de 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 personas en una comuna en X en una población X yo creo que también hay que mirarlo de esa misma perspectiva si es que el proyecto se instala en el territorio entonces igual hay que ver eh la la forma de cómo modificamos este sistema ambiental hoy día eh que que funciona que creemos que ha sido garantía para para un sector pero no para que en el día eh somos eh afectados al a al tener esta zona de sacrificio o sea que ahí hay hay que profundizar en eso creo Marcelo bueno y ahí un en un diálogo abierto con la experiencia de ustedes también ¿no? tú en particular ahí en en el tribunal ambiental en tu rol previo a ello también de de conocer el territorio desde la perspectiva productiva ¿no? del del trabajo de 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 cómo los agricultores también miraban el territorio como una oportunidad de desarrollo desde esas lógicas como también esto compatibiliza con esa mirada de desarrollo que 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 el que el gobierno de turno está pretendiendo implementar a través de su política pública perfecto Wilfredo bueno muchísimas gracias la verdad que ha sido muy enriquecedor este diálogo con ustedes eh yo siempre lo digo cada vez que 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 podemos conversar eh nos pasó con Constanza ¿no cierto? cuando estuvimos en las alturas por allá sobre los cinco mil metros me ha pasado con Wilfredo en Parapacá ¿no es cierto? en las diferencias de instancia en en fomento productivo eh agrario en el tribunal también bueno y con los colegas del Consejo Fécil Estado ahora con Dominique ¿no es cierto? Herbé que 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 para mí es parte de una mentora yo uso su su sus libros y sus principios eh medioambientales en mis clases a los alumnos de derecho eh cuando les paso política medioambiental o recursos naturales la verdad que eh ha sido muy interesante siempre nos falta tiempo y y ahora solamente quisiese invitarlo porque eh eh si bien esto tiene que ver con gobernanza socioambiental buena gobernanza socioambiental uno de los principales temas o principios de la buena gobernanza es la transparencia es eh eh la rendición de cuenta y y pareciera en alguna conversa con ustedes que parece que hay un poco de de desconocimiento de la población de lo profundo y del gran esfuerzo que está haciendo la convención constitucional en sacar adelante esta tarea este mandato que eh el país les ha dado ¿no es cierto? Los ciudadanos les han dado entonces quisiese brindarles en este espacio que es de índole académico pero que queda disponible después ¿no cierto? Para todos los medios que ustedes nos cuenten que que hagan una una pequeña eh 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 esbozo de lo que han ido avanzando desde su perspectiva ¿no es cierto? En un minuto ¿ya? Esto es como en un minuto que nos cuenten un poquito cómo han ido avanzando y y y qué tal la experiencia para seguir profundizando en esta tarea. ¿Me toca a mí? ¿Parto yo? Eso Constanza. Ya, vale. Eh bueno decir eh agradecer este espacio porque lo más difícil que ha sido eh por lo difícil que se nos ha puesto el camino es informar realmente lo que ocurre dentro de ese edificio del ex congreso que es muy distinto a lo que se muestra hacia afuera. Eh estamos muy contentos porque ya tenemos los cuatro cuatro reglamentos no solamente uno tenemos cuatro reglamentos los que dictaminan nuestro trabajo y yo quisiera poner el punto en algo que considero que es un avance ya eh pase lo que pase eh ha habido un cambio cultural que que viene de tiempo pero que también ha eh conquistado la convención constitucional y estos principios han irrigado nuestros debates nuestras discusiones nuestros reglamentos y también incluso nuestro funcionamiento estoy hablando de la perspectiva de género eh y paridad de la plurinacionalidad de eh eh la perspectiva de cuidados de la inclusión de la participación de la perspectiva ecológica y el respeto al medio ambiente son cuestiones que han cruzado todo y y que ya a veces uno hace como una intervención y es como y te falta descentralización entonces eso eso tenemos la esperanza de que también vaya permeando esta nueva política que queremos también que se instaure en el país y creo que esto es el resultado de todo y de todas de los diversos movimientos sociales a los que representamos y con las ideas que llevamos eh masticando hace mucho tiempo y y están quedando como una nueva cultura una nueva parte ya de esa nueva sociedad que que soñamos y que me me quedaría con eso muchísimas gracias Constanza Wilfredo tu mensaje Sí bueno yo creo que es importante eh señalar bueno reafirmar lo que ha dicho Constanza pero en en la particularidad de que este momento histórico que estamos viviendo los pueblos originarios de ser parte importante de la construcción de esta nueva constitución eh instalando nuestros temas en el debate eh permanente ¿No? Y y la plurinacionalidad como concepto que que hoy día ya se ha instalado eh en en la discusión y en y en la lógica de de lo que todo de todo lo que se va construyendo digamos en la convención eh para nosotros ya eso es un avance importante y lo otro tiene que ver con eh generar eh dentro de 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 esta plurinacionalidad el estándar de la declaración de Naciones Unidas sobre derecho humano a los pueblos indígenas como piso mínimo eh lo dijimos la la para los pueblos originarios la constitución no nace de una hoja en blanco sino nace sobre un piso mínimo que es la declaración y que sobre estos derechos es lo que tenemos que aspirar los pueblos originarios a poder a escalar un poco más respecto de estos derechos pero no bajar estos derechos que hoy día ya lo hemos instalado por lo tanto creo que eso es un avance sumamente importante porque eh va a marcar un precedente eh no solo eh histórico a nivel nacional sino que a nivel latinoamericano y por qué no decirlo a nivel mundial respecto de que hoy día los pueblos originarios van a poder sentirse representados en este nuevo documento de constitución política de este nuevo Chile que hoy día estamos construyendo así es que eso para mí es lo relevante y y sin lugar a dudas todos los demás temas que lo ha resumido muy bien eh Constanza que pido que también es importante que la la sociedad en general se puede sentir hoy día representada también en este trabajo porque los movimientos sociales están haciendo un trabajo muy 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 de de incorporar el sentir de lo que ha sido lo que nos tiene hoy día en este en este proceso que fue el estallido social y que dicho eh de paso el diecio de octubre ya vamos a conmemorar eh un hito importante que además se abre en la en en la apertura del trabajo de las comisiones temáticas que también va a ser eh va a ser digamos sumatoria a a este hito que ha sido eh todo este debate de esta nueva constitución así que eso y esperamos que lo que de aquí emane efectivamente sea un texto que represente a todos y todas las ciudadanas y ciudadanos de este país y también a los pueblos originarios Muchísimas gracias Wilfredo Bueno reiterarles eh nuestro agradecimiento ¿No cierto? Eh ya lo mencionó Dominica al principio también Milena eh eh también Rodrigo por parte del Consejo de el Estado eh agradecerle a Constanza San Juan a Wilfredo Bacián también a Fuad Chahín ¿No cierto? Eh por su por este conversatorio este intercambio de opiniones y es que responder a la pregunta en cómo incorporamos el concepto de gobernanza socioambiental en la nueva constitución así que eh esperamos que 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 estos términos ¿No cierto? Estos conceptos vayan permeando también que ustedes nos ayuden a a permear y estamos abiertos como como espacio de diálogo académico para seguir profundizando nuestros temas así que eh agradecerle también a a a la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales agradecer al Consejo del Estado agradecer también al CR2 que que ha sido parte a través de Pilar Moraga eh en una presentación la Universidad de Chile y por supuesto a todos quienes nos han acompañado en esto en estas dos jornadas el panel uno de la semana pasada y en este panel dos eh hoy día así que muchísimas gracias y que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias a todos muchas gracias por la oportunidad que estén muy bien. Chau chau. Chupanán Chiscama hasta volver a encontrarnos. Gracias. 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 Gracias.